Hola, soy Santiago Botas de Sinaves. Quiero mostrar un trabajo muy bien hecho de control de palomas en un edificio muy antiguo en Italia, en donde se colocaron principalmente redes, pero también pinches en algunos sitios. Ya los dejo con las imágenes y les explico el trabajo. Este edificio es una iglesia con su campanario. Tiene gran cantidad de galerías en las plantas altas y acá había problemas de posado y anidado de palomas. Además, fue resuelto colocando redes. Ahí ya la toma permite ver las redes en el ingreso, yendo más abajo. También se han colocado. Pueden verla ahí. Y sé que está, para mi gusto, un poquito floja. Le faltó un poquito de tensión a esa red. Pero de todas maneras está bien. Se eligió un color arena. En este caso, arena o translúcido hubieran dado bien. Yendo hacia arriba, se ve una canaleta pluvial y una cañería. Ahí sobre la cañería están colocados pinches para evitar el posado de aves. Este trabajo todavía no está terminado. Están armando los andamios para hacer la parte del campanario. Pero, bueno, el problema principal, que era el primero, segundo y tercer piso, está terminado. Les voy a mostrar un poquito el lateral de este edificio. Para que ustedes vean la antigüedad del mismo, pero a su vez, lo bien mantenido que está, limpio. Es una reliquia histórica. Para más información sobre ahuyentamiento y control de aves en la República Argentina, ingrese a www.sinaves.com.ar Comuníquese con Grupo Botix. Nuestra división Sin Aves va a ayudar a resolver su problema de aves. Vamos a asesorarlo y vamos a poder proveerle y enviarle. Y si es en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a poder instalar también todos los elementos que tenemos desde pinches, redes, equipos electrónicos, gel, y todas las combinaciones de estos como para resolver su problema de aves. Gracias. 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 Gracias.